Muy buenos días a todos. Hoy estamos ya a 24 de septiembre de 2022. Si se quieren enterar de las mejores noticias en muy poco tiempo, este es su video. Iniciamos con todo y es que Marcelo Ebrard se reúne con nada más y nada menos que gente del equipo de Vladimir Putin. ¿Esto para qué? Pues ustedes recordarán que hace apenas unos días Marcelo Ebrard presentó en el Consejo de Seguridad de la ONU lo siguiente. Vamos a escucharlo. A parálisis del Consejo de Seguridad debemos ofrecer entre todos un canal diplomático complementario a los existentes para interactuar con las partes en conflicto, con miras a reducir las tensiones y encauzar la mediación indispensable. Esta propuesta ha sido compartida en días pasados con el secretario general y con las partes involucradas, así como con las delegaciones de la India y de la Santa Sede, toda vez que el presidente López Obrador considera que en dicha comitiva debieran participar junto con el secretario general de la ONU, entre otros, su excelencia Narendra Modi y su santidad el Papa Francisco. Vamos a proseguir con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como actor imparcial y de buena fe a generar el más amplio respaldo posible a las gestiones y buenos oficios de Antonio Guterres y del caucus cuya conformación esperamos que proceda con el apoyo de los Estados miembros de la ONU. Después de estas declaraciones hace apenas unos días, Marcelo Ebrard se reunió con Sergi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa. Aquí nos pone Le compartí propuesta del presidente López Obrador en favor de la paz, así como nuestras ideas sobre el futuro del Consejo de Seguridad. Una importante reunión y miren nada más. Aquí tenemos World Crimes have been committed en Ucrania. Crímenes de guerra se han cometido en Ucrania. Eso es lo que dice The Independent International Commission on Quarry to Toll UN, UN's Right Council. Están hablando acerca pues de la situación en Ucrania. Así que pues a ustedes recordarán que hace nada el presidente mandó un mensaje que fue mal interpretado por los ucranianos y pues si no se quieren reunir los ucranianos para escuchar las propuestas de paz, pues aquí Rusia sí quiso escuchar al equipo del presidente, a Marcelo Ebrard. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué habrá sucedido en esta reunión? Seguro pronto tendremos más detalles. En otras noticias relacionadas con esto, Ucrania dice que hay 447 cadáveres enterrados en un bosque cerca de la ciudad de Isium, una de las ciudades que estaba tomada por los rusos y que estos demuestran signos de tortura. En Isium terminó la exhumación de todos los cuerpos en el lugar del enterramiento masivo. Se han exhumado 447 cuerpos, 425 civiles, 5 de ellos niños y 22 militares ucranianos. La mayoría muestra signos de muerte violenta y 30 muestran signos de tortura. Hay cuerpos con una cuerda alrededor del cuerpo, con las manos atadas, con vehículos rotos o heridas de bala. Varios hombres tienen sus órganos genitales amputados. De ser esto cierto, es de verdad terrible y una vez más les digo, la realidad supera la ficción. Sin embargo, los rusos han acusado Ucrania de una guerra sucia en las noticias. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Pasando a otra información, que no se les vaya a ocurrir a ustedes no denunciar cuando algo así les ocurra. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que estuvo clausurando un Sam's Club por un cierre total, por un periodo de tres días, porque hacen esta práctica de revisar tu ticket al salir para ver si te estás llevando las cosas correctas. Esta es una práctica totalmente ilegal y es por eso que no está permitida. Si a ti te sucede en el Sam's de tu ciudad o en cualquier otro establecimiento, repórtalo porque no es legal. Y vámonos con una última noticia. Pues Chumel Torres se enoja por este video del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a verla. Bueno, ya son las 2, 2 con 10 y no hay reporte de daños, ¿no? Pero ya estamos patrullando para tener información completa. Muy bien, muchas gracias general. Cualquier cosa estamos pendientes. Muy bien. Mi gente, esta es toda la información que les quería compartir. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un en vivo, bueno, en un video en vivo. Les mando un beso muy muy grande, que tengan un excelente mañana y nos vemos muy pronto con muchísima más información. No olviden dejar en los comentarios cuál fue la nota que les llamó más la atención y desde dónde ven mis videos. Bye bye a todos.